En sus 30 años Autoservicio La Quinta premia a sus clientes y en esa oportunidad lo hizo con entrega de 30 bonos de un millón de pesos en reconocimiento a su fidelidad. Que si venimos premiando a todos nuestros clientes, fueron 30 ganadores, 30 ganadores que son 30 ganadores de un millón de pesos que tienen derecho a aprovechar en recompras en Autoservicio La Quinta. Con una cena y entrega de obsequios, Autoservicio La Quinta quiere seguir destacando el apoyo que a diario recibe de las familias de Barranca Bermeja, Aguachica y Bucaramanga. Me gusta comprar La Quinta por la economía, porque los productos son más asequibles para la canasta familiar. Primeramente a mi Dios, gracias a Dios por ese bono y por el señor Mario. Excelente, porque La Quinta me parece muy excelente, la atención muy buena. Y siempre me ha gustado el mercado de Autoservicio La Quinta, es muy buena atención. Muy bonito parte de Autoservicio La Quinta, premia a los clientes con este gesto y así ellos engrandecen su negocio y nosotros como clientes nos beneficiamos de los premios que ellos dan. Autoservicio La Quinta extiende la invitación a todos los ciudadanos para que sigan comprando y aprovechando los descuentos.